Música 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 Ayúdame, lo que te da diciendo por mí Pero soy un menado, que sigo pegado Ayúdame, mi herencia es un cuento de amor Pero soy un menado, que sigo pegado El de los santos, los luches, el de los pichos El de los santos, el de los santos, el de los santos Y de los santos, el de los santos, el de los santos Y de los santos, el de los santos, el de los santos Y de los santos, el de los santos, el de los santos Y de los santos, el de los santos, el de los santos Y de los santos, el de los santos, el de los santos Y de los santos, el de los santos, el de los santos Y de los santos, el de los santos, el de los santos Y de los santos, el de los santos, el de los santos Y de los santos, el de los santos, el de los santos Y de los santos, el de los santos, el de los santos Y de los santos, el de los santos, el de los santos Y de los santos, el de los santos, el de los santos ¿Qué suena en el macho chico? ¡Elena! ¡Elena! Que no la buscan a dar el destino ¡Elena! ¡Elena! Que suena en el macho chico ¡Elena! ¡Elena! ¡Ah! Vamos a matarnos fuerte Que se escuchen más fuerte Que se suelten los corazones ¡Elena! ¡Elena! Que suena en el macho chico ¡Elena! ¡Elena! Más fuerte Que suena en el macho chico ¡Elena! ¡Elena! Que suena en el macho chico ¡Elena! ¡Elena! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Vamos a seguir pegando la música vamos a dejar todo el mundo a todos ustedes vamos a dejar que estemos ya con todos ahora queremos escuchar ese zapateado bonito ¡Suéltame a todos mis señores! A ver qué decía os voy a encontrar ¡Muy bien! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!